Alrededor de 20 toneladas de frutas y verduras fueron rapiñadas luego de que la pesada unidad que los transportara borcara en la carretera, el desafortunado hecho que ocurre esta mañana en la carretera federal Reforma Agraria Puerto Juárez, en el tramo Mugil-Felipe Carrillo-Puerto. Al parecer, el conductor de la pesada unidad perdió el control de la dirección, se sale de la carretera avanzando varios metros dentro de la maleza y finalmente vuelca sobre uno de sus costados. Por el percance, varias toneladas de frutas y verduras quedaron esparcidas, otro porcentaje quedó dentro del remolque averiado. Hasta el lugar llegaron decenas de viajeros que hicieron parada para llevarse la mercancía antes de que las autoridades llegaran para iniciar con las investigaciones que corresponden. En las imágenes de pantalla se puede apreciar un gran número de viajeros que por cajas y costales saqueaban la unidad volcada, en sus hombros transportaban las frutas y verduras hasta sus vehículos. Por los daños de la unidad y al robo de mercancía, las pérdidas materiales del hecho podrían ascender a una cantidad millonaria. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.